Te mueves sobre mí Mientras yo estoy aquí Me cantas con tu voz Y en silencio escucho yo Maravillada estoy Maravillada estoy Maravillada estoy De cuánto me amas Tú pintas con tu luz El cielo tan azul Mi esperanza está En que jamás me dejarás Maravillada estoy Maravillada estoy Maravillada estoy De cuánto me amas Maravillada estoy Maravillada estoy De cuánto me amas Maravillada estoy Maravillada estoy Profundo y ancho Maravillada estoy Maravillada estoy Maravillada estoy Cuánto me amas es tu amor por mí Maravillada estoy Cuán grande es tu amor por mí Maravillada estoy Maravillada estoy Maravillada estoy De cuánto me amas Maravillada estoy Maravillada estoy Maravillada estoy De cuánto me amas Maravillada estoy De tu bondad De tu misericordia De tu gracia en mi vida Señor Jesús De tu poder De tu amor Gracias Jesús Por amarme como lo haces Por poner tu mirada en mi Maravillada estoy Maravillada estoy Maravillada estoy Gracias.